La representación digital del Roctarat Ecuador a través de sus clubes integrantes Machala Moderno, Machala y Río Jubones se encuentran impulsando la campaña nacional de donación de sangre denominada Tu Sangre Salvavidas que se cumplirá el próximo sábado 27 de septiembre en las inmediaciones del Parque Central de Machala desde las 9 horas hasta las 17. Pamela Betancourt, presidenta del Club Machala Moderno, explicó que la actividad tiene como objetivo reunir una gran cantidad de sangre que será donada a la Cruz Roja y que se destinará a salvar la mayor cantidad de vidas posibles. Que toda la ciudadanía concientice sobre el tema y se dé cuenta que su sangre salva vidas y que decida convertirse en un donante de sangre regular, es decir, que cada cuatro meses pueda acercarse a la Cruz Roja y donar. Son 438 socios de 29 clubes en 15 ciudades del país los que se han unido para estar al frente de esta campaña. La aspiración de quienes impulsan esta jornada es cambiar la mentalidad de temor de la gente a la donación de sangre, pues a nivel nacional solo el 1.2% de la población es donadora voluntaria, estadística que se pretende mejorar. El Club Rotarac aspira a recaudar una gran cantidad con esta campaña. A nivel de Machala queremos lograr más de las 109 pintas que se han logrado normalmente en campañas previas realizadas por la Cruz Roja. Queremos romper los paradigmas, queremos obtener mínimo unas 120 pintas. Este año la jornada se realizará a nivel nacional y dependiendo de los resultados que se consiguieren, dicha jornada se ampliará a nivel internacional a partir del próximo año.